¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy les traigo la actualización de novedades del destino dual Ojito gente, con esta nueva actualización, la nueva temporada Bueno, aquí vamos a ver el programa de la Liga de Combates GO Porque esto es lo que nos interesa a los amantes del competitivo Desde el 3 de diciembre hasta el 10 de diciembre tenemos la Liga Super Que está muy pero muy bien Y tenemos la Copa Fantasía Ojito, edición Liga Super No recomiendo que tengan estos dos al mismo tiempo Sería mejor uno de la Liga Super, Copa Chica, Liga Ultra, Copa Chica O algo así como para que se puedan estar distrayendo Y no opaquen la Copa Fantasía Porque van a opacar con la Liga Super Bueno, del 10 de diciembre al 17 de diciembre tenemos pues la Liga Ultra Que esto, la Liga Ultra va a ser opacado por la Copa Fantasía Porque las personas que suelen jugar el competitivo Me he dado cuenta de que tienen Poké solamente para 1500 Y ya los amantes del GO Bar Elag lo tienen en la 2500 y en la Liga Master A partir del 17 de diciembre al 24 de diciembre tenemos la Liga Master Que yo no la suelo jugar, pero va a estar la Copa Festividad Edición Liga Chica A esto me refiero gente No puedes poner una Liga donde casi nadie juega la Liga Master Con una Copa Chica donde nadie va a querer jugarla Así que estos días van a ser un poquito catastróficos para la creación de contenido Luego de, a partir del 24 de diciembre al 31 de diciembre tenemos las 3 ligas Que me encanta que estén las 3 ligas gente Y del 31 de diciembre al 7 de enero tenemos la Liga Super Y la Copa Festividad Edición Liga Chica La Liga Super es la que más se va a utilizar aquí Así que estamos sumamente bien Después tenemos a partir del 7 de enero al 14 de enero La Liga Ultra que también es una de mis ligas favoritas Y la Copa Color Edición Liga Super En esta ocasión no vamos a dedicarnos mucho en la Liga Ultra Sino en la Copa Color Ya que es una liga nueva Que está que se incorpora, bueno ya ha habido anteriormente Pero en esta temporada, de acuerdo Tenemos la Liga Master y la Liga, bueno la Copa Color Que obviamente prefiero la Copa Color antes que la Liga Master Del 21 de enero al 28 de enero tenemos las 3 ligas Aquí es donde pueden subir puntos a lo bruto Y del 28 de enero al 4 de febrero Tenemos la Liga Super y la Copa Selvática A ver Copa Selvática Edición Liga Chica Yo tengo entendido por la creación de contenido que tengo Por todos los videos que he subido Que la Copa Chica no es la copa que más les gusta a la gente Por eso es que es mejor, pues está bien Opacarlo un poco con la Liga Super, de acuerdo Tenemos del 4 de febrero al 13 de febrero No, al 11 de febrero La Liga Ultra y la Copa Pasión Aquí vamos a dedicarnos full a la Copa Pasión Uno que otro videito en la, claro, en esta, la Liga Ultra Tenemos del 11 de febrero al 18 de febrero Ya, mes del amor, gente 14 de febrero Pero que les voy a estar hablando de amor a ustedes Amantes de Pokémon GO No salen ni de su cuarto Malditos gordos otakus Bueno, vamos Tenemos la Liga Master Como les digo, no la suelo usar yo Pero sé que hay muchas personas que son muy, pero muy buenas en ello Copa Pasión La Copa Pasión va a estar muy fuerte El 18 de febrero al 25 de febrero Las 3 ligas, las 3 grandes ligas Como para que ustedes puedan explayarse en lo que más saben, de acuerdo Y del 25 de febrero al 4 de marzo Esto sí es una sorpresa, gente Liga súper, súper buena Y ahora sí vale la pena la Liga Master O huensito, ¿por qué? Porque las megas van a estar disponibles Y el huensito va a estar probando absolutamente todo en directo, si es posible Así que, fuertísimo, eh, fuertísimo Una vez que ya sabemos el cronograma de la GOVARELAG Vamos a ver qué más nos va Bueno, esto aquí es lo de siempre, gente Te dan un Scraggy Te dan un Sand Ya, todo ese tipo de cosas ya lo sabemos No vamos a profundizar en ello Y la pose, gente Esta es la de nadie te va a amar como yo Güey, mira, 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 mira Mira, mira, voltea, voltea, voltea Ah, yo como les digo, gente Es que es la misma pose, hermano Pero bueno Esta pose Es la pose de Asa Así dice Asa, ¿no? Bueno, eh Van a poder tener los rangos leyenda La verdad que está un poquito curiosa Me sirve Pero la ropa no me gusta para nada Sin duda alguna Esto de aquí vamos a profundizar Cada copa que vamos a tener Vamos a hacerle un video Por supuesto Ya saben, en el canal No se olviden seguirnos En la copa selvática Va a estar prohibido algunos Pokémon Así que vamos La copa amor Tanta cosita La Liga Master Sin límites Se permiten mega evoluciones No dice este Gigantamax Ni nada por el estilo Solamente megas, eh Otro cambio Aquí, gente Aquí viene lo bueno, hermanitos Cambios de ataque Colmillo ignio Colmillo hielo Colmillo trueno Son de esos colmillos Que te van a pegar bastante No generan nada de energía casi Como Magwile, por ejemplo Que tiene el colmillo fuego Colmillo ignio Colmillo trueno Pegan muchísimo básicos Pero no generaban energía Ahora van a aumentar energía Dependiendo cuánta energía aumente Ya es un buen buff Es un buen buff Ya de por sí Que le aumenten un poquito de energía Ya es un buen buff Que lo rompan Estaría extraordinario Porque, por ejemplo Hypodon Hipodon Hipopotas Hypodon Pegan bastante con esos colmillos, eh Muy, muy bueno Otra cosa que quería hablarles Es del Terratemblor, hermanos Tremenda barbaridad Terratemblor Era un ataque meh De verdad Meh 80 de daño Por mucha energía que te pedía Ahora Casi la mitad de daño O sea, te van a disminuir el daño La reducción de daño Va a ser muy brutal 45 de daño Pero El coste de energía Va a ser reducido Quiero ver Que tan bueno Va a quedar el Terratemblor Gente Porque para que te haga 45 de daño Como sería Un poco menos de un puño, ¿no? Un puño fuego Por ahí Claro Por ejemplo, mira Puño fuego Antes era 55 de daño Y ahora está 60 Aumentó El de acá disminuido Va a reducir Y va Va a estar bueno Espero gente Que no sé como cual sea No sé como que sea Terratemblor Pero hermanos Espero que se rompa Con Terratemblor Hay muchos pokes Que aprenden Terratemblor Bueno, en este caso El puño fuego Va a aumentar el daño Gente de 55 Que era antes A 60 Bueno, eso Los tres grandes puños Puño fuego Puño trueno Puño hielo Puño planta Puño tutía Y todo De verdad que está bueno Obviamente puño sombra No va a estar aquí Porque puño sombra Recientemente ha sido Buffeado Se va a quedar seguramente En 55 de daño Porque está bien El 55 de daño En puño sombra Otro pokémon Que va a destruirse Es que realmente Lo bufean Y lo vuelven a matar Bueno, impactrueno Impactrueno, gente Está roto Está roto Ya no cabe duda Está roto impactrueno, gente Los pokes tipo eléctrico Van a poder gobernar Un poquito más La liga super Pero El poke que me da pena Es este Puño furia Costo de energía Va a aumentar Hace menos de un mes Hermanos Han sacado el puño furia Para poner nuevamente A Nihilep En el meta Y ahora lo vuelven a matar Pobrecito Claro O huencito ¿Por qué pasa esto? Porque no calcularon Que Primey Sea una tremenda bestia Con este movimiento Golpe karate Puño furia A boca Agarro Realmente es una tremenda Barbaridad de pokémon Por eso es que va a ser Nerfeado en el tema De costo de energía Porque de verdad Con unos 4 básicos Super rápidos Podía llegar un puño furia De inmediato Y eso me molestaba bastante No me molestaba En el momento Que sacaban a Nihilep Porque contraataque Si ya no te da Tanta energía Pero golpe karate Te da muchísima más energía Que lo que te daba El contraataque Ahora Eso es todo Buencito No Actualizaciones En movimientos disponibles Tenemos solamente Estos 5 movimientos Gente En este caso En dragalgy Onda certera Se agradece Gente De verdad Se agradece Muchas ocasiones Tienes bastante Pero bastante energía Y te sacan No se Un registeel Que vas a hacer Full aquacola Papá No perrillo Un onda certera Lo ibas a reventar Los tipos normal También tienen que llorar Ante este movimiento Aparte que tienes Cola dragón Aquacola Onda certera Buenísimo El dios Vivarell Hermanos Con desenrollar Está rotísimo Ya no quiero decir nada De verdad Desenrollar Owensito Se llama rodada Cállate tú Pocombre Es desenrollar Gente Ahora sí Desenrollar Tiene surf Hiper colmillo Hiper rayo Este Pokémon Este Pokémon Puede brillar bastante Lo voy a estar probando Vamos Tenemos a Gligar Owensito Gligar estaba muerto Porque el ataque ala Había sido nerfeado Tenía Corte furia Sí Pero corte furia ¿Qué vas a hacer con corte furia? Perrillo De verdad De verdad Mira Ataque Ataque arena Wow Con ataque arena Vuelve a estar en el peak Gligar En la liga ultra Así que lo quiero ver En una muy buena posición Realmente Porque tiene Terremoto Tajumbrío Tiene golpe aéreo Tiene muchas cosillas Este Pokémon Starmy A ver Le van a dar Buena Buena Le van a dar Psicoonda Va a pegar bastante En una copa Donde los tipo agua Van a estar reinando Este Pokémon Va a ser un 10 de 10 De verdad Va a aprender surf Psicoonda Va a estar roto Va a estar roto Gente Hay una copa Que se llamaba Eh Donde estaba Bruxish Bruxish reinando Este Pokémon Puede darle mucha Mucha batalla Me encanta Me encanta Gente Y bueno Si les gustó Las actualizaciones No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero un montón Y espero verlos Liga master Para poder reventar Los oxipuxios De los Pokémon Legendarios En esa liga Ahora si Un besito Vice Vice Me ponen Me ponen un doble Tempo Y empezó Mi emparrafada Para demostrar Les doy una rima De la nada El estilo Como el pico Se conecta De una forma Muy perfecta La verdad Que sigo En el cuento Dejada El estilo Condimenta La verdad Y el estilo Va perfecta Para mis dos camaradas Venido todo En el minuto Resetación Que ha pasado Mi bro Se te acabó La preparada El estilo Va a ser Guadal Que quiero contar Sobre el resto Tiempo Si lo vas a argumentar